Este domingo en Día a Día, el Zika, el virus que pone en jaque América Latina. ¿Cómo evitar su contagio? Más allá del número de casos, lo que tiene que quedar muy claro es que el virus ya está circulando en el país. Los videos de los 90, que todavía nos hacen vibrar. Domingo, 9 de la noche.